No podemos salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias. Pero sí podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe.